Hola mi gente bonita, bienvenidos a su canal de recetas fáciles, el sabor latino. Mi nombre es Isair Rodríguez. Hoy te traigo una deliciosa receta fácil, rica y bien económica. Hoy vamos a preparar unos deliciosos nopalitos rellenos. Les vamos a poner queso, jamón, los vamos a capear y los vamos a cocinar en un caldillo de jitomate que está para chuparse los dedos. No te pierdas el paso a paso y comenzamos. Estaremos utilizando de 6 a 7 nopales enteros. Los vamos a limpiar con el cuchillo y les vamos a quitar todas las espinas. Si los puedes conseguir ya limpios y pelados es mucho mejor. También les vamos a quitar la orillita de esta manera. Todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. De esta manera vamos a limpiar todos los nopales que vamos a ocupar. Y una vez que tenemos limpios todos los nopales, ahora mira, en una esquina o en el lugar donde tú te acomodes con un cuchillo delgadito y filoso, le vamos a cortar por la mitad en medio del nopal. Lo vamos a abrir con mucho cuidado para que no lo vayas a traspasar. Lo abrimos completamente por toda la orilla. Y cuando ya lo hayas abierto con el mismo cuchillo, mira, en la parte de medio lo vas a ir abriendo. De esta manera es muy fácil hacerlo. Y si por alguna razón lo traspasaste, no te preocupes, retira el cuchillo y síguele haciendo con mucho cuidado. Recuerda que a la hora de que nosotros lo estamos capeando, el mismo capeado del huevo va a cubrir lo que hayas traspasado. Solamente asegúrate de no romperlo. Y de esta manera es como te tienen que quedar. Una vez tenemos todos los nopales listos, los vamos a llevar en una cacerola a fuego medio. Agregamos todos los nopales, le ponemos unas 3 o 4 cascaritas de tomate, una cucharada de sal aproximadamente. Y le vamos a poner la suficiente agua hasta que los cubra. La cáscara de tomate va a ayudar a que se desfleme y se le salga toda la baba. Cuando el agua empezó a hervir y los nopales ya cambiaron su color unos 8 a 10 minutos aproximadamente después de que los pusimos, los vamos a retirar del agua completamente. Los vamos a dejar escurriendo para que toda la baba se les vaya a salir. Recuerda que les pusimos la cascarita de tomate, así que se van a desflemar completamente. Mientras los nopales se están escurriendo, te voy a mostrar los ingredientes con los que los vamos a rellenar. Aquí tengo 2 tazas de queso para derretir, estoy utilizando queso quesadilla y unas 6 o 7 rebanadas de jamón de puerco. Una vez tenemos los nopales fríos y bien escurridos, los vamos a empezar a rellenar. Les ponemos el jamón de esta manera. Si quieres ponerle el jamón en tiritas, también puedes hacerlo. Les vamos a poner el queso suficiente a tu gusto. Yo le estoy poniendo aproximadamente unas 2 cucharadas de queso. Recuerda que el queso que estoy utilizando es queso quesadilla. Se lo acomodas perfectamente y de esta manera es como te tienen que quedar todos los nopales que vas a rellenar. Yo voy a estar utilizando 6 nopales enteros, así que vamos a seguir preparando todos los nopales. Esta receta es perfecta para la cuaresma porque también los puedes rellenar con atún y puedes cambiar el jamón de puerco por jamón de pavo. Ahora mira, vamos a preparar el capeado de los nopales. Estaremos utilizando 7 huevos medianos aproximadamente y vamos a separar la yema de la clara. Lo vamos a hacer de esta manera, es muy fácil hacerlo. Partimos el huevo a la mitad y dejamos salir la clara con mucho cuidado sin que la yema se nos vaya a romper. Si se te fue un pedacito de yema se lo tienes que retirar inmediatamente. Si no se lo retiras, la clara de huevo nunca va a subir. Ahora mira, en un recipiente aparte vamos a poner toda la clara del huevo. Y con el batidor eléctrico o con un batidor manual lo vamos a batir hasta que quede bien espumoso a punto de nieve. Te muestro el proceso como las claras de los huevos van cambiando de consistencia. Cuando veas que la clara del huevo está de esta manera, ahora le vamos a agregar todas las yemas que hemos separado. Con el batidor eléctrico encendido vamos a agregar todas las yemas con mucho cuidado y bien despacito. En este punto ya no hay necesidad de batir por mucho tiempo, solamente integramos las yemas y una vez integradas paramos de batir. Estaremos utilizando una taza y media de harina de trigo todo uso, ponemos los nopales y los cubrimos con harina completamente. De esta manera el capeado que ya hemos preparado se le va a adherir a los nopales y van a quedar bien capeaditos. Esta receta la puedes variar porque puedes rellenarlos con chorizo, papa, carne molida. Una vez que enharinamos todos los nopales, los sumergimos en el huevo, los metemos completamente. Los sumergimos y luego los vamos a llevar a freír. El sartén ya lo tengo con unas 3 tazas de aceite a fuego medio y ya está bien caliente. Colocamos el nopal en el aceite y como puedes ver la temperatura está controlada. De esta manera el capeado se te va a dorar perfectamente y no se te va a quemar. Le ponemos un poquito de aceite en la parte de arriba para que a la hora de que le des vuelta no se te marque. Pasado un minuto le vas a dar vuelta, te vas a ayudar con una cuchara y lo vas a voltear. De esta manera es muy fácil freír los nopales capeados y te van a quedar perfectamente. Pasado otro minuto del otro lado los vamos a retirar. Si la temperatura de tu aceite está muy arrebatada recuerda bajarle la temperatura para que el huevo no se te vaya a quemar. Y como puedes ver ya está bien doradito por ambos lados. Los vamos a dejar escurrir para que se le salga el exceso de aceite en un plato con servilletas o papel absorbente. Y de esta manera vamos a preparar todos los nopales que nosotros vamos a hacer. Cuando prepares el capeado cuida que no se te vaya a ir ni un pedacito de yema del huevo porque si no vas a estar bate y bate y la clara nunca va a subir. La temperatura del aceite tiene que estar controlada. De esta manera el capeado se te va a freír completamente y no solo se te va a quemar. Ahora mira vamos a preparar el caldillo. En la licuadora vamos a agregar de 7 a 8 jitomates o tomates rojos bien maduros. 1 cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, media cucharada de sal, un clavo de olor y un cuarto de cucharada de pimienta negra. 3 chiles chipotles con un poquito del adobo que van a llevar a otro nivel de sabor este delicioso caldillo de jitomate que a todos en tu casa les va a encantar. Agregamos 3 tazas de agua pero si tienes consomé de pollo es mucho mejor. Este caldillo de jitomate lo puedes utilizar para tinga de pollo, para albóndigas hasta para un bistec con papas en caldillo ranchero. Licuamos perfectamente para que todo quede bien molido. Una vez que tenemos todo bien licuadito, ahora mira en una cacerola amplia ponemos 3 cucharadas de aceite vegetal. Una vez que el aceite está caliente a fuego medio vamos a freír una cebolla en julianas o en rebanaditas, hasta en cuadritos la puedes hacer. La vamos a freír por unos 3 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo le agregamos el caldillo de jitomate que hemos preparado y esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. Removemos un poco para integrar todos los ingredientes y este caldillo lo vamos a dejar sazonar hasta que rompa en hervor aproximadamente unos 5 a 8 minutos. Después de ese tiempo cuando el caldillo rompió en hervor lo vas a probar de sal. Si le falta lo vas a sazonar completamente a tu gusto. También ahora le voy a poner 5 papas en trocitos, puedes agregarle zanahoria, calabacitas o la verdura de tu preferencia. Yo solamente le voy a poner 5 papas en trocitos. No olvides compartir esta deliciosa receta con todos tus familiares y amigos para que ellos también preparen y disfruten de unos nopales rellenos en caldillo de jitomate que está para chuparse los dedos. Integramos las papas y dejamos cocinar por unos 15 minutos a fuego medio. Después de ese tiempo ahora es momento de agregar todos los nopales que ya hemos capeado y mira nada más lo fácil, rico y delicioso que es preparar unos nopales rellenos desde la comodidad de tu casa. Nopales rellenos de queso jamón en caldillo de jitomate bien sabroso. Una vez que integramos todos los nopales vamos a dejar cocinar por unos 5 a 10 minutos nada más. Pero también le voy a poner de 5 a 6 chiles serranos. Esta receta no es picosa porque cada quien le va a reventar el chile en su plato y se va a enchilar a su gusto. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Dejamos cocinar de 5 a 10 minutos nada más. Después de ese tiempo tu deliciosa receta de nopalitos rellenos con jamón y queso ya está completamente lista. Y se llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar esta deliciosa receta acompañada con un arrocito rojo que no puede faltar. Siempre que prepares caldillo de jitomate el arroz rojo tiene que estar presente. Si no sabes cómo preparar arroz rojo aquí arriba te voy a dejar una tarjeta para que lo prepares y te quede bien sabroso. Y mira nomás las papitas, están bien suavecitas y enteritas. Y ahí disculpen por el antojo mi gente bonita, pero miren nada más. Qué delicia vamos a comer el día de hoy unos nopalitos rellenos de queso con jamón en un caldillo de jitomate. Está para chuparse los dedos. Esta receta es perfecta para la cuaresma. Solamente cambia el jamón de puerco por jamón de pavo y puedes rellenarlo hasta con atún o con lo que tú prefieras. Y mira nada más qué rico. El quesillo lo lleva a otro nivel de sabor y el caldillo de jitomate es verdaderamente delicioso. Puedes acompañarlo con unas tortillitas a mano recién hechas, bien calientitas. Mmm, súper rico. El sabor es delicioso y la papa bien suavecita. Y bueno mi gente bonita, yo me despido. Me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Cuídate y protege a toda tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que las prepares y las disfrutes en tu casa.